Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, las recetas de mi cocina. Como a nadie le amarga un dulce, hoy en nuestra cocina vamos a preparar una tarta de mousse de melocotón. En el vídeo veréis que hay tres preparaciones, muy bien diferenciadas. Primero la base, después el mousse y después el espejo que recubre la tarta. No os preocupéis, todo está muy claro en el vídeo y os vais a enterar perfectamente. Así que sin más, empezamos a trabajar con nuestra mousse de melocotón. Y recordad que si os han gustado mis recetas, tenéis que dar al me gusta, tenéis que suscribiros y por supuesto acordaros que a la campanita hay que darle para que os lleguen todos los vídeos. ¡Hasta luego! Para la base vamos a necesitar aproximadamente unos 125 gramos de soletillas y 75 de mantequilla. Tengo las soletillas desmenuzadas, mirad, ¿ves? Ahora le voy a añadir la mantequilla y con ella, con todo esto, voy a forrar el molde donde voy a preparar la tarta del mousse de melocotón. Hemos preparado un molde forrando la base y los laterales. En la base le hemos puesto un poquito de mantequilla. Y ahora, con la preparación de antes, voy a rellenar el fondo. Voy a ir apretándolo bien para crear la base de nuestra tarta. Una vez que tenemos bien forrado la base, lo pasamos a la nevera. Y vamos a esperar con una hora para que se enfríe y poderle poner el mousse encima. Para nuestra mousse de melocotón necesitamos 500 gramos de melocotón en almíbar, 3 cucharadas de licor de melocotón o, en su caso, almíbar, 100 gramos de azúcar, 400 de nata para montar y 4 hojas de gelatina. Empezamos con nuestra mousse de melocotón. Para esto vamos a poner agua fría y vamos a poner la gelatina a remojo. Vamos a montar la nata despacito, subiendo la velocidad. Ahora que ha empezado a montar, empezamos a echarle el azúcar. Voy a triturar los melocotones y los voy a triturar mucho porque los quiero colar. Con mucho cuidado, con paciencia, vamos a ir colándolo. Tiene que quedar una crema muy limpia y muy, muy, muy suave. Ya tenemos nuestra super cremita y le vamos a añadir nuestro licor. Le añadimos el licor. Saco 4 cucharadas y las voy a calentar en el micro. Solamente a calentar porque tenemos que disolver la gelatina. Con nuestra preparación caliente, vamos a disolver la gelatina. Y cuando esté disuelta, lo pasamos otra vez a nuestro melocotón. Mezclamos nuestra preparación de la gelatina con el melocotón. Mezclamos bien. Y ahora le vamos a ir añadiendo la nata. Vamos incorporando nuestra nata. Con cuidado. Lo vamos a llevar a la nevera durante 4 horas aproximadamente para que cuaje bien. Y después ya remataremos nuestra tarta. Para cubrir nuestra tarta vamos a necesitar 300 gramos de melocotón en aníbal. De su jugo vamos a necesitar 50 mililitros. 50 mililitros también de licor de melocotón. Y 4 hojas de gelatina. Y para cubrir nuestra tarta lo primero que vamos a hacer es poner nuestras hojas de gelatina a remojo en agua fría. Vamos a batir nuestros melocotones. Y los vamos a friturar mucho. Que quede muy fino. Lo vamos a pasar por este tamiz. Añadimos el licor y el almíbar. Mezclamos bien. Voy a coger 4 cucharas y las voy a calentar en el microondas. Y aquí luego pondré las hojas de gelatina escurridas. Escurro la gelatina y la incorporo a la crema calentita. Lo disolvemos. Lo incorporamos aquí. Mezclamos bien. Aquí tengo la tarta medio terminada y hasta fría. Lleva 4 horas. Y ahora le pongo esto. La llevo a la nevera. La voy a tener toda la noche. Porque es para la comida del mediodía. Así que mañana por la mañana la pondré en la decoración y os la enseño. Bueno, vamos al lío. Porque me tengo que marchar de cumple y todavía no he desmontado la tarta. Así que vamos a ver cómo queda. Lo primero bien. Ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? Bien, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a adornarla un poquito. Ya la he preparado. Creo que ha quedado muy bonita. Espero que a mi mamá le guste. Que es su cumple. Y bueno, pues ya sabéis. Os espero por aquí en las recetas de mi cocina. Si os ha gustado mi receta, pues dedito arriba. Y si os apetece suscribiros en mi canal para recibir esta y todas las recetas. Pues aquí os espero. ¡Hasta el próximo día!